¡Por fin! ¡Por fin hemos logrado algo que puede llegar a ser muy importante para el canal! Desde el día de hoy, 29 de mayo, con motivo de la salida a nivel global del nuevo juego de Supercell, Squadbusters, empezaré a tener código de creador en la tienda de este juego. El código será GONKACLASH, todo junto, y sería una enorme ayuda que todos los que compréis algo en la tienda de este juego lo pusierais para apoyarme económicamente a que siga creando contenido. Por desgracia, este código sólo estará activo en la tienda de Squadbusters, pero quién sabe si muchos de vosotros, al poner el código, acabáis ocasionando que Supercell decida confiar en mí para extender este código no sólo a Squadbusters, sino a todos los juegos de Supercell. En relación a este nuevo juego, simplemente quería deciros que no os preocupéis, mi contenido va a seguir centrado en Clash of Clans al 100%, es el juego que más me gusta y el juego que más amo, razón por la cual tengo 15 cuentas, y a este nuevo juego, en principio, sólo dedicaré algún vídeo de formato corto, porque es cierto que, aunque no es mi juego favorito, desde que salió de forma anticipada hace unas semanas, sí que lo he estado jugando y me parece bastante divertido para jugar de forma casual. De hecho, cuando lo juego, lo hago con la gonga novia y otros amigos, ya que nos ponemos en equipo, y vamos buscando partidillas hasta que consumimos todos los tickets de cofre. ¿Por qué os digo esto? Pues bien, porque os animaría a todos a que al menos lo probéis para poder descubrir por vosotros mismos si os mola o no. Es un juego muy dinámico, con distintos modos de juego, en el que podemos usar multitud de personajes, son personajes de todo el universo de los juegos de Supercell, de manera que, entre otros, podemos disfrutar en este juego de nuestro querido bárbaro, de la reina arquera, del duende, de la brujita, del rey bárbaro, es decir, distintos personajes de Clash of Clans, que estoy convencido de que, como buenos clasheros, nos encantarán y os encantarán. De igual forma, me parece muy divertido, pero es verdad que no creo que sea un juego como para jugar durante muchas horas seguidas, como sí que puedo hacer con Clash of Clans. Al menos de momento tenemos un cofre para obtener personajes que se recarga cada 3 horas, por lo cual una partidilla cada 3 horas más o menos es lo normal. ¿Por qué son importantes los cofres? Pues bien, porque al abrirlos vamos ganando personajes para así poder llegar a evolucionarlos. Al principio los personajes estarán en modo bebé, y para evolucionarlos tenemos que conseguir 10 bebés para llegar a subirlos a nivel 2. Digamos que de esta forma se convertirían en adultos, y de nuevo para poder llegarlos hasta el nivel 3 y alcanzar su forma super, necesitaríamos 100 bebés para así subir los 10 niveles que se requieren del nivel 2 al 3. Parece mucho, pero creedme que yo no he jugado demasiado y he podido evolucionar ya varios personajes al nivel 3. Eso sí, para subirlos al nivel 4, al modo ultra, se requieren 1000 personajes de cada uno, lo cual sí que es bastante más. Aún así, como ocurre en cualquier juego de Supercell, paciencia, gente, paciencia. Evidentemente, a todos nos gustaría desbloquear a todos los personajes el primer día y llevarlos hasta el nivel máximo, pero esto no es realista. Hemos de jugar y poco a poco iremos logrando el tenerlos. Precisamente para acelerar el progreso, el juego cuenta con varios pases mensuales que permiten mejorar muy rápido. Ahí es donde entráis vosotros con el código GONKACLASS en la tienda. Estoy convencido de que a muchos de vosotros os encantará este juego y al menos el pase mensual sí que lo compraréis o incluso podéis comprar también más oro para poder abrir más cofres. Así que, si es así, os lo repito, me ayudáis un montón si simplemente tecleáis mi nombre. Muchas gracias de corazón a todos los que lo hagáis. Quería mostraros en pantalla lo que a mí más me ha gustado del juego y es la gran variedad que existe y las distintas formas que hay de jugar. Por ejemplo, en la partida que vais a ver de fondo, opto no por jugar de forma agresiva y por hacer la squad más grande sino que juego de forma pasiva utilizando a personajes como Greg que tala árboles o Mavis que recolecta zanahorias para obtener monedas muy rápido y así poder ganar muchas gemas gracias al mercader. Como vais a ver hoy, quedar primero en esta partida simplemente lo hice farmeando. De hecho, si queréis, vamos a verla un poco más en detalle para que el que no haya visto nunca squadbusters o no lo haya jugado porque hasta el día de hoy no haya estado disponible en vuestros países lo pueda ver, ¿vale? Como veis, si habéis visto al inicio de la partida elegí al mercader como personaje inicial a pesar de que para muchos podía ser un personaje muy inútil. Ahí justo cojo a mi segundo mercader y veis como a medida que Mavis, en este caso, va recolectando zanahorias o como a medida que Greg va talando árboles esos mercaderes van generando gemitas que incluso voy dejando atrás. Esta partida me gustó especialmente porque, como vais a ver tuve un percance con un rival que me mató a bastantes personajes pero aún así logré acabar primero. Como veis, estoy rehusando el enfrentarme a cualquier enemigo y estoy yendo a mi bola simplemente abriendo cofres intentando subir niveles de Greg, de Mavis, del mercader y aquí, como digo, es justo donde me dieron para el pelo pero bueno, así el Tito Gonca ya más o menos controla algo de este juego mira, aquí además me motivaba demasiado pensando en que podría enfrentarme a ese rival pero que va, al final me quedé con el mercader y con Mavis simplemente pero bueno, rápidamente me pude poner las pilas de nuevo aquí, como veis, además sigo entre primero y segundo a pesar de haber recibido tantísimo daño de hecho, yo creo que si no hubiese enfrentado a ese rival podría haber acabado la partida perfectamente con 200 gemas también este modo de hechizos a gogo no fomenta el farmear, mientras que hay otros como el de gemas a gogo, puede ser o el de los duendes saqueadores que ya es una auténtica locura la cantidad de gemas que se pueden llegar a ganar de esta forma así que, ahí acabamos primero y de hecho, pude abrir un cofrecito que me permitió subir al nivel 3 a uno de mis personajes además, para incentivaros a al menos jugar unas partidas y probar el juego os dejo este QR en pantalla y un enlace en la descripción del vídeo que podréis usar para canjear 5.000 monedas de oro totalmente gratuitas que os permitirán comprar algunos personajes o algunos cofres para echaros algunas partidillas para acabar, simplemente deciros que todos los que uséis mi código por favor, mandadme captura por Twitter o por Discord donde he habilitado un canal para mandar imágenes con el código GONKA CLASH y así saldréis en futuros vídeos muchas gracias por todo y recordad dejarme en los comentarios vuestra opinión acerca de este juego y si vais a usar el código GONKA CLASH en la tienda ah, e igualmente, decidme si queréis que traiga más contenido de este juego y quien sabe, quizás suba algo más un saludo a todos, amigos de corazón y muchas gracias